En alguna época de su vida trabajaron mucho, se hicieron de alguna propiedad, casos son dos. Yo compré la casa y ya no tenía ni siquiera el dinero para hacerlo, ni siquiera una cuarta parte. Actualmente están habitadas por una persona que no paga renta. ¿Perdón? ¿Perdón si ella cuando salió de Galibaldi no tenía nada? A través de una reciente entrevista con el programa Ventaneando, el nombre de Charlie López se avistó envuelto en una gigantesca polémica. Esto después de que alegadamente se dijera que él, al parecer, falsificó la firma de Ingrid Coronado en las escrituras, de una casa que adquirieron cuando ambos estaban casados. La situación hizo que Ingrid Coronado rompiera el silencio a través de medios de comunicación. Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esta información? Durante la entrevista, Ingrid Coronado expresó su enorme sorpresa por la divulgación de esta información, dado que los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año. Yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. Ingrid platicó que hace un año salió esta información. Ella afirma que no le sorprendió que el resultado fuera favorable para ella, pues dice que en ningún momento firmó ningún papel. Yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles. Mientras Charlie López afirma que él pagó el 80% de la propiedad, Ingrid sostiene que únicamente fue el 50%. Su deseo principal es recuperar la mitad de esa casa, pero sí asegura que está bastante triste de que este asunto se haya ventilado al público. Me apena mucho que se haya filtrado. Si yo les contara lo que ha sucedido en juzgados... Ella expresó su pesar por la filtración de esta información, asegurando que le daba mucha pena de que todo el mundo ya la sepa, principalmente porque ella no quiere hacerle mal a nadie. Sin embargo, afirmó que si ella divulgara la información que sucede en los juzgados, habría muchas cosas similares. Hay muchas cosas así. Lo he intentado por todos los medios. Según el artículo 243, La c***ificación de documentos privados es un c***o que puede castigarse con c***o de seis meses a cinco años en caso de ser encontrado responsable. El cantante de Garibaldi, Charlie López, podría tener consecuencias bastante delicadas. Me apena mucho que utilicen en muchas ocasiones a los medios. Ingrid comenta que ella lo único que quiere es la mitad de esa propiedad, que por ahora el proceso legal sigue y es bastante largo, al igual que todos los procesos legales. Yo solicito que se me pague la mitad de esa casa, que está mi nombre. Ingrid continúa buscando obtener la recuperación de esta parte del patrimonio, que formó con Charlie López mientras era el marido y mujer. Que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos. La presentadora de televisión confirmó a través de una entrevista con el programa Ventaneando, que las escrituras del inmueble fueron impugnadas, debido a que un peritaje confirmó que el ex Garibaldi picó la firma de Ingrid en los documentos de la propiedad de esta casa. Todos los procesos legales que tengo he ganado todo, y sigo ganando todo. Al respecto, por el cual ella no había mencionado nada, Ingrid se dijo muy, muy triste de que ya todo el mundo sepa esta información. Además, comentó que los medios de comunicación no tienen por qué enterarse de todo, y mucho menos de estas cosas tan delicadas. Bastante tiene ya con manejar lo que él ha vivido. Vaya situación tan complicada, tan mediática. Por eso hay que tener mucho cuidado de a quién le platicas tus cosas, tus contratiempos y situaciones. Pues justamente aquí con Charlie López e Ingrid Coronado, vemos cómo la información de la nada ya llegó a todos y cada uno de los medios de comunicación. A lo largo de los años, Ingrid Coronado y Charlie López han tenido este contratiempo de esta propiedad, que dicen que es tuya, que es mía, que es compartida, que tú tienes el 85, que es el 50 más bien, y demás. Pero ahora se da a conocer que al parecer Charlie López hizo ahí un chanchullo y que él pues obviamente puso la firma de Ingrid Coronado, siendo que esta, esta conductora no firmó realmente. Entonces es una situación demasiado complicada, pues obviamente esto no es legal. Obviamente esto tiene que pagarse en las instalaciones de las autoridades y es un tema bastante, bastante fuerte y delicado. De hecho, Ingrid, cuando los reporteros le preguntan acerca de esto, ella se queda con cara de, ¿cómo se enteraron? O sea, esta situación lleva ya más de un año y de repente ya me están preguntando de esto. Ingrid se dijo bastante sorprendida, pero además agregó, esto fue hace un año, pero ¿cómo? ¿Cómo obtienen esa información? Hace un año salió ese resultado y no he querido usar este tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado porque yo sabía que esa firma no era mía y yo no había firmado esos papeles. Justamente a pesar de que ya se había filtrado la información de que los reporteros ahí presentes tenían de pe a pa todo lo que se había mencionado, Ingrid dijo que se sentía bastante apenada de que ellos lo supieran, de que el mundo de la farándula lo supiera principalmente por el bien de Charlie, por el bien del hijo que ellos tienen en común. Pues ella dice, es que estas cosas deben ser privadas, yo no utilizo a los medios de comunicación para tener algo a mi favor. Como que ahí también hubo algo de indirecta, como que ella dijo, yo no lo filtré, probablemente si la otra persona quiso decir algo para ver si yo me apiadaba o hacían algo, pues ya será cosa de esta persona. Haciendo pues referencia a que obviamente se trataba de Charlie López, pero ella simplemente mencionó, me apena mucho que se haya filtrado. Si yo les contara lo que ha sucedido en juzgados, hay muchas cosas así. Y es que justamente como lo menciona el artículo 243 de este código, esta situación de la firma, que pues en realidad no era de Ingrid, se paga con estancia en las instalaciones de las autoridades de seis meses a cinco años. Entonces aquí la cosa no es nada más de, ay, me dieron las calificaciones, pero no creo que mi mamá las vea, voy a hacer un rayoncito y Sam se acabó. No, estas cosas tienen consecuencias legales y pues obviamente Charlie López, de ser encontrado responsable, tendrá que pagar sí o sí y pues la situación se va a complicar bastante. Pero aún así, Ingrid Coronado mencionó o no hizo énfasis en que ella actuará legalmente en contra de Charlie, diciendo, bueno, ya voy a buscar que él se retuerce en las instalaciones de las autoridades por esto de la firma. Ella simplemente mencionó, yo solicito que se me pase la mitad de esa casa que está a mi nombre. ¿Qué es lo que sigue? Pues que sigue el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero lo he ganado todo y sigo ganando todo. Ingrid Coronado comenta que ella ha actuado siempre con rectitud, que ella ha dicho la verdad y que por esta razón, cada contratiempo, cada situación, cada querella legal que ha tenido o alguna cosa en los juzgados, ella la ha ganado porque ella se mantiene honesta, ella sabe lo que hizo, ella sabe lo que no hizo y ella tiene los argumentos necesarios para decir, miren, aquí está, papelito habla, las cosas como son, todo muy transparente. Entonces, por esta razón, ella afirma, no hay ningún contratiempo, al menos de mi parte. Lo cierto es que ella, al momento de confirmar que efectivamente, pues salió al resultado de que ella no firmó, ya las consecuencias para Charlie López sí estarán bastante, bastante fuertes, quiera él o no quiera. Estas son consecuencias de nuestros actos que tal vez, cuando él firmó este papel o cuando hizo que alguien más lo firmara, tal vez dijo, no, pues ya en su momento me arreglo, ya que Charlie del futuro se preocupe por ese contratiempo y ahorita es cuando vemos que una de las personas que también va a salir involucrada, haciéndole mucho mal por este caso, va a ser el único hijo que ellos dos tuvieron en común porque, por supuesto, está viendo que mamá y papá, a pesar de que ellos dos ya no están juntos, siguen teniendo estos contratiempos, estos asuntos legales y ver que de plano su papá incluso puede estar en las instalaciones de las autoridades, debe ser bastante fuerte, bastante pesado. Por ahora, Charlie López no ha mencionado absolutamente nada, seguramente esto porque sus abogados, su equipo legal, le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita calladito porque todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que vaya a terminar este caso? ¿Creen que Charlie López vaya a decir algo o guarde rotundo silencio? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.